La señora tía va a estar contenta con el cóctel que preparé. ¡Oh, es el Petit Boucher! ¡Qué delicia! Permiso, buena tarde. ¡Qué bonita mío! La billé con la mano entre la masa. ¡Ay, que soy pesoteo! ¡Oh, y si te brise, qué bien le dio ese nuevo uniforme, ¡oh, Dios! ¡Ay, caroquita, ¿tú encuentras? ¡Ay, yo, ay, yo! Yo no sé, encuentro que me queda un poco largo. Sí, claro, habría que cortarlo un poquito, ¿eh? Oye, ¿por aquí? No, un poquito más, diría yo. ¿Por aquí? ¡Otro poquito, otro poquito! ¿Aquí? ¡Un pelito, pelito! ¡Ah, qué soy, oye! ¡Ah, ya, ya! ¡Me pongo nervioso! ¡Caroquita, ahora no tenemos tiempo para sujetear, oye! ¡Ay, moro en la costa! ¡Si, la venga a mis brazos! ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Qué le estoy sabiendo, ah? ¡Soy coloso! ¡Ah, un poquito, poquito, poquito! ¡Ay, pues, y por! ¡Ay, no, ya! Oye, la señora Pía puede salir en cualquier minuto. ¿Te conseguiste lo que te encargó? No, 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 lo traigo aquí. Oye, digas una cosa. ¿A quién invitó la señora Pía que le ha puesto tanto vino? No, no sabéis nada, oye. Viene el gerente del banco donde trabaja, don Pompi. ¡Cállate! ¡Percela! ¿Está todo listo? ¡Sí, sí, señora Pía! ¡Percela! ¿Ya? ¡Percela! ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¡Serapía, se ve como una rey! Lo siento que veo totalmente regia, salvaje. La verdad que está de cortarla con luña. No, 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 no. ¿Qué es suerte? Pero, señora Pía, ¿cómo ir? Digame, ¿cómo me lo voy a borrachar? ¡Ah, lo sé yo! Pero arreglésela a usted. Partió. ¡Ah, claro! Como uno del último en laipi lo satán. ¡Sé que sea legal, oiga! ¡Ay, no! Está furioso este roto, ¿eh? ¡Ay, se hace la pinta! ¡Ay, Priscila! ¡Ay, Priscila! Estoy tan nerviosa que todo tiene que salir a la perfección. ¡Está linda! ¡No se preocupe, Serapía! Oiga, está importante, don Pompi, ¿ah? Imagínese invitando a comer al gerente del banco. Ay, no, Priscila, no. Si el pompi no tiene idea, yo lo invité, yo. No, me digas. Le juro, fíjese que el otro día el pompi, oiga, me cuenta cómo se llama su gerente del banco. Y se da la casualidad, Priscila, casualidad, ¿eh? Que fíjese, oiga, que Ignacio André, oiga, y yo fuimos íntimos, íntimos amigos cuando éramos chicos, qué sé yo. Bueno, mucho antes de conocer al pompi, por supuesto. Oiga, Serafía, ¿y qué tan amigos? Eh, ay, Priscila. Ay, ¿querés que le confiese un secretito? Ya. Que sé que fuimos como medio polo, hijo. Ay, ¿jugaban polo? Ay, por Dios, no. Fíjita, anduvimos como medio pololeando. ¡Ay, mi carona! ¡Ay! Ya callé, señora Fía. Y ahora quieres revivir historias antiguas, ¿sá? Ay, no, mi hija. ¡Vijina, vijina! Pero, ¿sá, Serafía? Sí. Yo pienso que usted ya está un poco pasadita para esas cosas. ¿Ves la boca? ¿Se imaginaba su corte insolente? Mirenla, por Dios, diciendo tanta tontera junta, oiga. Para que sepa, yo invité a Ignacio Andrés solamente para conseguirle un ascenso al pompi. Nada más que para eso. Ay, un ascenso, un ascenso. ¡Sópleme este ojo! No, no sé qué es lo que le pasa a usted, oiga, que está totalmente insolente ahora último. No sé qué es lo que le pasa a usted, que es castigar a usted, oiga. No sé qué es lo que le pasa a usted, oiga.